¡Suscríbete al canal! Ya es hora de saber qué pasó en el 2018 y la vinculación del poder público con la delincuencia. ¿Qué pasó antes, durante y después del 1 de julio del 2018? Cuando todo pueblo testimonio la aparición de delincuentes en las calles de esta ciudad y de otros lugares. ¿Quién lo operó? ¿Quiénes fueron los servidores públicos que lo operaron? Y va a dar miedo. ¿A qué nivel se movió eso? Va a dar miedo. Y vamos a ver con qué instrumentos del Estado contaron. ¿Y quién vinculó a los delincuentes con la política? Ya es tiempo de saberlo para que no se quede en el rumor, en la aseveración fácil. Eso es lo que tiene que ser ya. ¿Cómo se vinculó la delincuencia? A la política. A la política. Eso es lo que tiene que ya saberse, probarse y acreditarse. Solo les quiero decir que es tiempo de que la política se deslinde de la delincuencia. Se deslinde en definitiva.